Bésame tu corazón Contigo Y dejemos eso de ser solo amigos Bésame tu corazón Y haré la historia perfecta Quiero escuchar de tu boca Decir que esta vez aceptas Entregarte al amor que has ignorado Porque nadie así como yo te ha amado Dueña de mi inspiración Dueña de mis sentimientos Tus labios, pulga los míos Será el mejor momento Cuando recorra tu piel por todos lados Ay, de veras me tres bien enamorado Bésame tu corazón Para tenerlo por siempre Y en la distancia extrañarte Y enseñarte a quererme En tus ojos Pero una vida entera El deseo de tenerte mal se aferra Bésame tu corazón Dime cuál es el valor Por angustia Bésame tu corazón Al amor que has ignorado El valor El valor Bésame tu corazón Bésame tu corazón Bésame tu corazón